Las personas encargadas de cuidar a un familiar o semejante cumplen una función vital para nuestra sociedad. Acompañan, curan, protegen y educan a quienes lo necesitan. Esas personas cuidadoras son indispensables en la vida de nuestros adultos mayores, personas con discapacidad y las infancias. Este trabajo no siempre es visibilizado por nuestra sociedad. Implica una alta demanda de tiempo, recursos y energía. Estas funciones recaen principalmente en mujeres, asumidas como una obligación por su rol de género. Las personas cuidadoras deben sacrificar su participación en empleos, estudio, recreación y descanso para poder ocuparse de estas labores. Esto genera un altísimo costo a la sociedad, restringe su acceso a la seguridad social y la posibilidad de crear un patrimonio. Por ejemplo, de acuerdo a la encuesta de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias en México y al Directorio Estadístico Nacional del INEGI, en entornos donde las mujeres cuentan con servicios de cuidado infantil, un 63% logra superar su condición socioeconómica, mientras que en entornos donde no se cuenta con este servicio, solamente un 32% logra. Reducir las desigualdades desde un enfoque sistémico es vital para transformar de fondo la realidad actual y así alcanzar las metas de desarrollo sostenible hacia 2030. Por esta razón, el Consejo Nuevo León, en alianza con el Centro Espinosa e Iglesias y la Agencia Francesa de Desarrollo, firmamos un acuerdo con la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno Estatal, el cual permitirá garantizar desde el Gobierno la atención y cuidados de los grupos prioritarios, impulsando la autonomía y el desarrollo de las personas cuidadoras. Gracias a este acuerdo, estableceremos un mecanismo de colaboración para con asistencia técnica definir una ruta clara de acción, su evaluación, monitoreo y seguimiento. Sin duda, nos llena de emoción trabajar en conjunto por un estado más justo en el que las personas cuidadoras puedan acceder a todos sus derechos. Muchas gracias.